Indígenas, mestizos, afroecuatorianos, rendimos un merecido homenaje a Juan García. El historiador más importante de la cultura afroecuatoriana, sí señor. El compañero por la lucha, por la identidad de los pueblos excluidos. Defensor de la tradición oral afroecuatoriana, el cimarrón supremo. Acompáñenos este 21 de diciembre, desde las 19 horas 30. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juan García Salazar, el supremo cimarrón. Toditos arracimados, pal mayor de los hermanos. El cimarrón supremo, sé parte de nuestra historia.